De hecho, ante todo agradecerles a ustedes el interés, a los organizadores, a Dragon Yard y espero que sea una charla al menos más divertida que nuestro compañero Luis Eduardo. No creo que sea más divertida, pero espero que sea interesante también para ustedes. Básicamente de mi perfil, trabajo hace 9, 10 años únicamente haciendo pen testing y pruebas de ethical hacking de hecho comencé haciendo las clásicas pruebas de análisis de vulnerabilidades, de infraestructura y después de eso comenzaron a caer varios clientes financieros, bancarios, para hacer análisis de cajeros automáticos de POS, de puntos de venta y diferentes tipos de infraestructura bancaria y de lo cual ha salido la presentación que vamos a ver ahora. Todo lo que estamos viendo básicamente ha sido fruto de evaluaciones que hemos realizado y la charla va en el sentido de a la gente que está haciendo o va a hacer evaluaciones no solo a temas financieros, sino en general, también extrapolando a otro tipo de infraestructuras, algunos tipos de técnicas o ideas que podrían tener en cuenta al momento que tengan que evaluar algún tipo de sistema. Básicamente algunas noticias, de hecho esta de acá es bastante antigua, pero podemos ver que cuando leí o me puse a investigar un poquito más cómo se dio este acceso a Subway, básicamente fueron unos ucranianos por internet que comenzaron a escanear rangos de internet y como nuestro amigo en la mañana, James, literalmente también se encontró, no me acuerdo cómo se llamaban los sensores, pero también se encontró, y le pareció lo particular, esta gente comenzó a escanear rangos de internet buscando remote de estos, BNCs, y se dieron cuenta que lo que estaban viendo eran rangos de Subway. Básicamente haciendo fuerza bruta pudieron entrar a cajas, a cajas registradoras de Subway, que como vamos a ver ahora, uno pensaría que sería infraestructura mucho más segura de lo que es. Vamos a ver ahora, y seguramente ustedes alguna vez han visto, por ejemplo, un cajero con error de Windows, ¿no? Van cajeros y está literalmente el error de Windows, hasta con pantallas de antivirus fuera de fecha, ¿no? O mensajes de firewalls no activos en cajeros y demás. Entonces vamos a ver y caer en cuenta que no necesariamente las cosas son seguras, per se, o sea, no son seguras porque es un banco, no es seguro, ¿no? Porque es un sistema crítico, como estábamos viendo, no es que sea seguro, ¿no? Vamos a darnos cuenta también que la seguridad la tenemos que poner nosotros, porque los vendors usualmente no le interesa la seguridad ni está dentro de sus prioridades. La prioridad de los vendors es vender, ¿no? Y básicamente tener mayor cantidad de revenue, más que otra cosa respecto al tema de la seguridad. Por ejemplo, también este año, también otro, como vemos, está muy sectorizado el tema de los ataques a retails, ¿no? A temas también de comida rápida. Más de mil restaurantes este año fueron atacados y hubo un gran compromiso de tarjetas de crédito dirigidas también a las cajas registradoras de Wendy's. Básicamente, cuando se hizo, o sube leyendo las investigaciones que habían hecho, básicamente habían entrado a través de los proveedores que dan servicios y nuevamente que dejan puertos de acceso remoto conectados a Internet con máquinas cuasinateadas a Internet, o sea, las cajas registradoras están cuasinateadas con acceso libre a Internet, ¿no? Entonces, desde ya, cuando uno comienza a leer estas cosas, se da cuenta que realmente no son tan seguras como deberían o como parecen. Después de eso, también se puede comenzar a ver un poco de información de los malware que han estado atacando últimamente este tipo de infraestructuras. Y, de hecho, lo que vemos es algo bastante clásico. Un ejecutable que se conecta a un control vía Internet. O sea, esa máquina tenía acceso a Internet, salió a Internet, hubo comunicación, ¿no? Dampeo de memoria para sacar algo de información, de tarjetas de crédito. Entonces, realmente caemos que es algo bastante convencional. De hecho, seguramente han estado viendo últimamente la gran facilidad de herramientas que hay para hacer bypass de antivirus, ¿no? Y no solo de forma manual, como lo ha estado haciendo Sheila, sino literalmente Shelter, Bale y demás frameworks que hacen polimorfismo y modificación de código para hacer evasión de antivirus. Y no solo a ESET, creo que hoy día la han estado dando con fuerza, sino básicamente a todos. Últimamente mis clientes, 7 de 10 evaden antivirus, ¿no? Trenmicro, Sofos, McAfee, etcétera, etcétera, son evadidos con facilidad a la primera, ¿no? Entonces, ahí podemos comenzar a engarzar algunas ideas de qué es lo que está pasando actualmente con estos medios de pago. Ante todo, el tema también, como estaba hablando James, de la investigación, ¿no? Estos tipos de evaluaciones requieren mucho factor de investigación, leer los manuales, empaparse de cómo funcionan las cosas para realmente tratar de hackearlas, ¿no? Uno no puede hackear algo que no conoce. Los que realmente hacen las cosas en profundidad o hacen las cosas importantes no son gente que usa herramientas por usar, sino son gente que se empapa de los temas, se empapa de las infraestructuras, instala o dentro de lo posible trata de instalar los mismos sistemas para conocer cómo funcionan. Y ahí es donde radica el éxito de tratar de hacer que funcione distinto o tratar de evadir los controles que tienen. Básicamente, preguntas como qué sistema operativo tienen, ¿no? Cómo transmiten la información. La primera vez que yo tuve un acercamiento a evaluaciones con cajeros automáticos, realmente no sabías si usaban protocolos tipo el TCP tradicional, ¿no? Yo pensé que si en infraestructuras bancarias podrían tener protocolos mucho más seguros, al margen de IPCX y VPN, que veo que no usan usualmente los cajeros, ¿no? Y vamos a ver, de hecho, las cosas que he llegado a encontrar en el tema de cajeros, ¿no? En algún estándar de seguridad, la mayor o el más conocido respecto a temas financieros es PCI-DSS, ¿no? Todos los bancos que he evaluado tienen, o sea, todos los años pasan su PCI-DSS, pero pasan su PCI-DSS a cinco cajeros que los han armado justo para la evaluación cuando vienen a evaluarlos. Pero los otros 95% de los cajeros están desatendidos, ¿no? Y entonces es ahí donde se pueden encontrar las cosas. Entonces, realmente el estándar sirve, o sea, el tema de la 27.000 PCI realmente sirve. O sea, también como dijo nuestro amigo Luis Eduardo, ¿no? Muchas veces el tema de las auditorías las hacen solo por pasar el checklist, ¿no? Cuando viene el auditor, hiciste PCI, o sea, hiciste tu chequeo de ethical hacking para PCI, medio que se va. Hiciste tu chequeo de PCI, sí, pero te lo hicieron bien. O sea, Home Depot, después de todo el problema que ha tenido el año pasado, también había pasado su chequeo de PCI. Pero básicamente la gente no, los mismos clientes no están concientizados de la seguridad y el riesgo que tienen, sino básicamente pasar sus auditorías y no tener problemas a nivel legal, ¿no? Cosas como esta es lo que vemos todos los días, ¿no? Tipos de cajeros, tipos de puntos de venta que están corriendo básicamente XP. De el 100% de los cajeros y ATMs que he evaluado, habrán sido unas 16 veces solo una en contra de Windows 7. Y de hecho lo habían instalado el día anterior que yo fui. O sea, era el único Windows 7 en cajero que tenía ese banco. Y lo habían instalado justo para la auditoría. Nosotros de hecho nos dimos cuenta de eso porque nosotros habíamos visto en sus propios cajeros errores. Entonces dijimos que no era válido para una auditoría que nos den un cajero que lo van a armar para nosotros. Pero el cliente ya también con parte de presión comercial, tuvimos que incluir dos al menos. El Windows 7 que nos dieron y un XP donde encontramos una gran cantidad de cosas. E incluso no solo, miren, Jaime, ¿tendrás un puntero por ahí? Sí, Luis, ¿no lo tengo? Oh, Luis, devuelve. Ah, me lo tengo. Ok. Disculpe, Luis. No, tranquilo, no hay problema. También, también. Eh... Ah, ok, qué gracioso. Incluso, no solo el tema que utilicen XP, sino que incluso que esté, por ejemplo, con alertas de seguridad. O sea, acá el firewall debe estar desactivado o debe tener algún tema de actualizaciones. Y también caemos en eso. Los cajeros usualmente o los puntos de venta no se actualizan dentro de las políticas de Windows de las organizaciones. ¿Por qué? Porque son cajeros justamente. Porque son POS y no están dentro de las políticas del dominio. Entonces encontramos una gran cantidad de, por ejemplo, miren, el anterior era Micro OS de Oracle, NSR. Todo el mundo usa XP. Todo el mundo lo tiene sin parchar. Y eso, con antivirus, algunos. Esta de acá fue una foto que me encontré de una persona de seguridad que estaba hablando antes que pase el incidente de Home Depot. En su foro personal había escrito de cómo era posible que Home Depot tenga cajeros, o sea, puntos de venta con XP. Y después de unos seis meses salió todo el problema de Home Depot. Entonces, ¿realmente le interesa la seguridad a la gente que está viendo estas partes de medios de pago? Realmente no. O sea, de hecho, se aseguran con algún tipo de aseguradora y de ahí no hay mayor conciencia respecto a la seguridad. Y también, esto que vamos a ver ahora, se hizo en un supermercado. Se hizo una evaluación a las cajas de un supermercado de retail y vamos a ver lo que encontramos. También me puse a verificar un poco respecto a la documentación del hardware que se utiliza para ver si tenían algún tipo de cifrado en disco o algún tipo de control en las interfaces de Ethernet, de USB, etc. Y básicamente lo que encontraban nada más es que hablaban de las dimensiones de las cajas, porque lo que les importaba a los vendors era el poco espacio que hay usualmente en los puntos de venta. O sea, el hardware es diseñado no pensando en la seguridad, sino pensando en el poco espacio que puedan ahorrar dentro de un gabinete de un sitio de ventas. Entonces no había ni mayor referencia a temas de seguridad respecto a los diseños de este tipo de cajas. Y después de eso también se puede ver fácilmente que tienen las interfaces totalmente compatibles a lo que nosotros conocemos. O sea, son una mainboard con USBs y cables de Ethernet que, como nosotros muchas veces seguramente se nos ha pasado por la cabeza, cuando vamos a pagar en un supermercado, en una tienda por departamentos, cuando vemos estas cosas yo toda la vida le tuve muchas ganas de conectarme ahí y hasta que felizmente tuve la oportunidad en los clientes de poder hacerlo. La parte de configuración insegura que estábamos viendo, carencias de configuraciones de firewalls, miren esto de acá, justamente Zet corriendo, incluso esto de acá, miren en un cajero, cómo se puede ver, el firewall está apagado y está fuera de fecha el antivirus. Y eso lo veo en varias latitudes, he visto mensajes como estos. ¿Incluso Microsoft tuvo que alargar el periodo de vida de Windows XP por los ATMs? Uno de los temas fue justamente los ATMs. Y entonces ahí también es el tema de que aún así la alargan el tiempo de vida, pero los mismos clientes ni lo parchan. Y esa es la verdad, no la ven. Y también es por el tema de la conciencia y también es la capacitación que mantienen nuestros clientes. Muchas veces cuando voy a bancos la gente de TI o de seguridad informática realmente no está bien capacitada o realmente no entiende el riesgo que compromete al dejar equipos desatendidos de esa manera. Entonces el primer ataque y el más fácil fue las interfaces de redes puestas. También he encontrado cosas como esta, que cada vez encuentro menos, pero aún sigo encontrando. ¿Por qué? Porque a los bancos lo que les interesa es tener más cantidad de cajeros conectados con más cantidad de transacciones al margen del riesgo que puedan representar. Hasta hace poco el riesgo, el fraude era tan bajo que básicamente lo asumían. Era un riesgo asumido y seguían manejando esos tipos de niveles de seguridad. Entonces básicamente cuando se ve estos tipos de vectores se pueden acompañar con un poco de ingeniería social, ¿no? Dentro de un, no un ciberataque, sino dentro de un servicio contratado por el mismo cliente. Pero para tratar de burlar, en los bancos muchas veces veo que la seguridad parece que se queda únicamente en el guachimán de la puerta con pistola. O sea, la seguridad es que ese tipo te persuada de conectarte al cable. Pero si es que tú puedes llegar a engañar a guachimán de la puerta con pistola y te puedes llegar al cable, vamos a ver lo que podemos llegar a hacer. O también cosas como estas, ¿no? El gabinete o el ambiente del cajero tenía una parte posterior que iba a la agencia bancaria y los cables de red estaban expuestos. En más de la mitad de los clientes que he ido a evaluar cajeros, los cajeros están dentro de la subnet de la agencia. No están segmentados por un firewall o por una subnet distinta dentro de la agencia. Más de la mitad de las veces el cajero compartía la misma red que la agencia. Eso quiere decir que cualquier persona o cualquier empleado que se conectaba en un punto de red de la agencia podía atacar directamente al cajero. Más de la mitad de las veces. Y aún así todos pasaban PSI DSS. Entonces, cosas no tan sofisticadas. Muchas veces los ataques que se ven realmente no es que sean tan sofisticados. Básicamente mira lo que vamos a utilizar acá. Vamos a hacer un hombre en el medio pero basado en un bridge. Que básicamente sería el uso de comandos de bridge Ethernet en Linux y una interfase de 5 dólares para que tu máquina tenga la interfase Ethernet integrada y una extra para poder ponerse en el cable. Entonces la primera vez que yo estaba haciendo estas cosas, yo dije, uy, si jalo el cable se va a prender la alarma, va a venir el policía, uuuu. ¿No? O el cajero va a dejar de funcionar, va a saltar una alerta. Es transparente. No ha habido, hasta ahorita nunca he tenido problemas de un cajero que le saque el cable y pase una alarma. ¿No? Que saque el cable y salte al menos una alarma la gente del SOC y manden a alguien a revisar. ¿No? A lo mucho que he encontrado que han sido muy raras veces que han mapeado la MAC del cajero por security. ¿No? Han agarrado y han mapeado la MAC. Pero simplemente lo que hacía era, conocía la MAC con mi interfase, la clonaba y... Buenas noches los pastores. Entonces, vamos a ver ahora qué fue lo que vimos en este tipo de ataque. Básicamente, miren, son cinco líneas lo que se utiliza para hacer un bridge Ethernet en Linux. Cinco líneas que pueden dar realmente una visión interesante. Y no solo en este tema de cajeros. Esta semana he estado en Lima haciendo una evaluación para un ISP. Entonces, también hay un tema bien interesante. Estas cosas ya van evolucionando. A la gente que hayan tenido ya más de un ethical hacking, o a las personas que han realizado a un cliente más de una vez el ethical hacking, la primera vez que te lo realizan o tú lo evalúas a un cliente, encuentras un montón de cosas. El primer año. El segundo año vas y el mismo cliente te da la misma lista de IPs, porque son sus equipos críticos, sus servidores vulnerables, o sea, más sensibles, y te dan la misma lista de IPs. Y tú básicamente agarras, los escaneas y ya no encuentras muchas cosas, porque ya usualmente ya lo han parchado. Y entonces el cliente agarra y vuelve el tercer año y te vuelve a dar la misma lista de IPs y le vuelves a dar el mismo, excepto que hayan cambiado un servidor, el mismo resultado. Y muchos de mis clientes me dicen eso. Y ya de verdad yo no veo la utilidad a esto, porque ya toda la vida, o sea, ya no me encuentran nada, porque toda la vida me dan los mismos servidores, porque son mis servidores más importantes. Pero entonces ahí también ustedes tienen que proponer al cliente otro tipo de evaluación. En este ISP me dijeron, ya, toma la lista de los equipos. Y yo le dije, ya todos se han evaluado, sí, ya han tres años que pasamos ethical banking en diferentes empresas. Entonces hay que ir más allá, le digo. No solo dame la lista de las IPs, dame un par de routers, un par de enlaces de clientes, y yo voy a tomar la posición, la actitud de un atacante, como si estuviese conectado en tu red, con tus equipos. Y lo que hicimos fue utilizar el bridge Ethernet. Acá se pueden ver los enlaces, de las antenas de los enlaces, y esos bajan a un equipo router. Esta es la WAN del router. Básicamente se puede ver que de la antena baja mi máquina una interfase de Ethernet, y de acá le estoy sacando el otro Ethernet que va a la WAN. Entonces, con este tema de acá, lo que le hice fue, llamé a soporte técnico y le dije que tenía tal equipo y que se meta porque tenía un problema en mi equipo. Como ese ISP está orientado principalmente a corporativo, no a usuario final de doméstico, sino a corporativo, su soporte técnico agarró y ¿qué hizo? Entró por Telnet a través de la WAN a darme soporte. Y como yo estaba en el medio, con mis cinco líneas de bridge, pude coger y pude capturar las credenciales. Y después de eso, es lo que pasa en todos lados, y es la manera que uno debe actuar, es reutilización de credenciales. Más del 25% de los equipos de su infraestructura tenían la misma clave. O sea, un atacante que realmente hubiese hecho esto, hubiese podido entrar a todos esos clientes, reconfigurar los routers, cambiar las claves, y el cliente hubiese tenido que mandar a su puerto técnico caminando, a reparar y poder básicamente reconfigurar cada uno de los equipos routers de todos sus clientes. Entonces, ese tipo de capturas con bridge en los enlaces son muy, muy interesantes. También hago esto, por ejemplo, cuando hago evaluaciones hasta aplicaciones cliente-servidor. Porque tú ahora te dan un cliente-servidor, y básicamente te dan nada más el IP del servidor, le escanean los puertos, y de ahí ¿qué vas a hacer? Hay que proponer cosas más interesantes a los clientes. Entonces, agarro y yo le propongo, claro, pincha una máquina con tu cliente, que alguien se loguee, que use tu sistema, y yo voy snifiando para poder analizar las tramas y cómo se comunica, para tratar después de reinyectar y tener un pen test mucho más agudo, que solo escanearte los puertos y ver qué encuentro. Porque de hecho no vamos a encontrar vulnerabilidades en una aplicación de cliente-servidor. No va a ser muy útil. No sé por qué tengo que se me va el HDMI. Ok, entonces volviendo al tema de los cajeros. Esto de acá fue la transacción de un cajero. Me puse en el medio con el bridge, y pueden ver la parte roja como ya habrán visto en Follow TCP de Wyshark. Miren, herramientas tan sencillas como Wyshark, pero poderosas para hacer ese tipo de análisis en general, para cualquier tipo de herramienta, incluso hasta para temas de SQL Map. Yo he tenido problemas, por ejemplo, con SQL Map, que como decía Luis, yo manualmente veía que sí había posibilidades de inyección de SQL. Le corría SQL Map y no encontraba nada. Cuando le puse a pasarle Wyshark, veía que había un error de SCL que le respondía al servidor, que había problemas de compatibilidad del SCL, pero SQL Map no estaba en la capacidad de interpretarlo, y simplemente pensaba que era una respuesta negativa, pero no un error del SCL. Entonces, básicamente, Wyshark sirve para todo, incluso para revisar hasta cajeros. Pude ver el tema de que ciertas partes de la información, por ejemplo, la tarjeta sí pasaba visible, el PIN pasaba cifrado, pero el resto de la data, como pueden ver acá en una caja municipal, y pueden ver incluso el número de la tarjeta, pasaba sin cifrar. Y como pueden ver acá que se nota, todo esto de acá era la respuesta sin cifrar. O sea, solo estaba pasando la parte cifrada parcialmente, o sea, solo cifrado el PIN. Todo lo demás pasaba como texto plano. Entonces, esto de acá también podría ser usado como para hacer una cosecha de información, no en alguien que sea pinchado en el cable. Después de eso, también, en el mismo esquema de estar conectado en el cable, agarré y me puse un IP en la interfase de Bridge para poder ver también al cajero. Y cosas tan sencillas como esta. Estas pantallas literalmente fueron de mi informe. Literalmente solo tuve que pasar Nmap para darme cuenta que tenía el 445 abierto. Y yo dije, no, no puede ser, demasiado fácil, realmente no puede ser. Y esa incluso es la MAC del cajero. No puede ser y sí era verdad. Yo ese día realmente no saben cómo estaba en el cliente con el cajero ahí conectado y me decía, no puede ser. Y de hecho ni siquiera le pasé la voz al cliente y de frente exploté. Porque también es otro tema. Cuando tú le, de hecho, lo notificas al cliente en estos momentos, el cliente dice, para. Para, ya es suficiente. Ya no sigas más allá porque me vas a meter en problemas a mí. Entonces, muchas veces los clientes también no te dejan hacer una explotación de las vulnerabilidades. Entonces, acá también, fácilmente con MetaSploit, que es de hecho de las herramientas más básicas que tenemos, se pudo hacer la explotación de la vulnerabilidad del cajero y literalmente extraer los hash de las contraseñas. Y literalmente habían hasta contraseñas así de fáciles en el administrador. Entonces, realmente, las cosas no son tan seguras como parecen. Y eso ha pasado en más de un cliente. Esto va en ambos sentidos. La gente que está administrando infraestructuras, realmente tomar conciencia de cómo asegurar sus sistemas. Y la gente que está haciendo evaluaciones, de literalmente no arrugar en el sentido de que dicen, ah, es un home banking, no, qué difícil, ya debe estar bien protegido. Literalmente las cosas hay que analizarlas paso a paso, por cucharadas. Y de hecho, muchas veces se encuentran cosas interesantes. Después de eso también, se pudo hacer, a través de las interfaces expuestas, pero ya no solo conectado en el cable. También pudo hacer hombre en el medio, en ARP. Más del 90% de mis clientes he podido hacer ARP Poison en las redes donde están conectados cajeros y puntos de venta. Entonces, también es otro tema. Todos estamos acostumbrados a poner seguridad a nivel de las aplicaciones o del sistema operativo. Pero la red muchas veces queda expuesta. Con toda la gente que había hecho Pentes acá, o Ethical Hanking, ¿cuántos de ustedes encuentran por security o algún tipo de control para ser hombre en el medio de ARP? Menos del 10% tienen algún tipo de protección. Y también, como decían, del tema de la ingresión de SQL. El por security existe hace 10 años en Cisco y en equipos de ese calibre, pero nadie lo activa. Y de hecho, es uno de los principales vectores, cómo levantarse un servidor, es a través de la red. Envenenar la capa 2 y con eso todas las capas de arriba van a ser vulnerables. Entonces, también es un tema de hacer una introspectiva, ¿no? De cuántos de ustedes realmente en su infraestructura están asegurando la parte de red. Y eso fue lo que pasó en este centro comercial o en este sitio de retail. Ah, esto de acá fue más interesante. Estos ya habían comprado el enclosure o la caja de seguridad de NCR. O sea, básicamente ya no estaban las interfaces después, sino que me hubieran puesto una caja de fierro encima para no poder conectarme. Pero, no lo habían puesto seguro a la parte de abajo donde estaban conectados los cables. Literal. O si no, la otra es, esto de acá, esta chapa, cuesta 50 centavos de dólar y con cualquier ganzúa básica, con cualquier palito de fósforo la abres. ¿No? Y entonces, ¿a dónde tienes acceso? A los cables de red y a las tomas eléctricas perfecto para poner algo como esto. Y eso podría ser un riesgo persistente de cosecha de números de tarjetas, pero a nivel impresionante. ¿Cuántas tarjetas pasarán acá al mes en un centro de esto con 20 cajas? Y haciendo hombre en el medio, esta cajita podría hacer hombre en el medio a todos. Y en esta solución particularmente, el vendor, vamos a ver ahora, dijo que su solución era una solución súper segura, que las tramas pasaban cifradas. Y cuando nosotros dijimos, ¿qué tipo de cifrado estás usando? ¿Cuál es el diseño de la seguridad de tu solución? El cliente lo que dijo, no, es un protocolo propietario, y nosotros no damos información de eso para la confidencialidad de nuestra propia seguridad y de nuestra solución. Entonces, cada vez que dicen esas cosas, uno dice, ah, vamos a ver. Es que es verdad, ¿no? Quien no la teme, quien no la debe, no la teme, ¿no? Si tú tuvieras un sistema realmente seguro, lo expones, ¿no? Oye, estoy utilizando, no sé, cifrado asimétrico, ¿no? Tengo un tema de autenticación mutua, no solo mi caja se autentica con el cliente, sino es autenticación mutua en ambos extremos. Pero no dijo nada de eso, dijo que era protocolo extraño, protocolo propietario, muy seguro. Esto de acá es lo que se hizo en el hombre en el medio, cosas tan sencillas como ARP Spoof, ¿no? Estas herramientas de hace 20 años también y todavía siguen funcionando todos los días en mis clientes, las sigo utilizando y siguen funcionando. Y me dan buenos resultados, ¿no? Miren lo que vimos cuando hicimos el hombre en el medio con ARP en estas cajas registradoras. ¿No? ¿Y qué es esto de acá? Las funcionalidades que tienen las cajas, por ejemplo, de cuando están haciendo la cola en una caja y pasa un problema y le dicen, no se preocupe, señor, vamos a mover su cuenta a la otra caja y usted puede ir a pagar a la caja de costado sin tener que pasar todos sus productos. Literalmente lo que hacían era, tenían un FTP en cada una de las cajas y el sistema pasaba un XML por FTP de caja en caja para que tengan la cuenta. Y eso literalmente salió en el hombre, en el medio que estábamos haciendo. Literalmente me puse a analizar los protocolos y vi FTP. Y de nuevo, si tiene esta caja, ¿cuántas de ustedes creen que van a tener una clave por cada caja? Es la misma para todas. Todas las cajas dieron satisfactorio con las credenciales. Y de ahí nuevamente el cliente paró. Dijo, no, ya hayas demasiado lo que estás haciendo, ya son demasiados hallazgos en un solo día, para ahí nomás. Voy a tener muchos problemas por esto y me va a demorar tanto que fácil tengo para todo este año, el siguiente año que vengas, sigues con tu evaluación. Literal, literal. Entonces, vemos que las cosas no son tan seguras como pensamos. ¿Quién iba a pensar que realmente una estructura o una solución de más de un millón de dólares que implementan todas estas cosas pueda tener protocolos tan sencillos y sin ningún tipo de criterio de seguridad? Y no termina ahí, ¿ah? Entonces, continuamos con la evaluación, porque no quedaba en un entorno LANG. Lo que estábamos evaluando era literalmente el autorizador de pagos que habían comprado esta empresa. Habían cambiado su autorizador antiguo por uno nuevo que lo acababan de implementar y esa era la validación de la seguridad de este proveedor que era muy seguro. Estos autorizadores tienen varias patas y reciben transacciones de distintos tipos, desde las cajas registradoras, de los POS, los cajeros del banco, porque usualmente también, no sé si acá, en Perú es muy común que todas estas empresas de retail estén sacando una financiera y estén haciéndose un banco. Están integrando todo el tema, están sacando, son emisores de tarjetas, entonces ahora ya están cerrando toda la cadena y entonces se compra su autorizador y como lo ven como negocio, dicen invierto que millón y medio de dólares y voy a ganar 11 millones en un año. Hay que implementarlo, pero no piensan en la seguridad o el riesgo que implica el tener ese tipo de infraestructura bajo su responsabilidad. Entonces, esto fue lo que le vendieron. Y esto fue lo que encontré. De hecho, vamos a ver las cosas que encontré realmente escandalosas. Nuevamente vamos a temas importantes y temas sencillos. Lo primero que hice, como no tenía documentación del protocolo, tuve que hacer un tema que es muy interesante, fue hacer una batería de pruebas. Si no tienes manera de saber cuáles son las sintaxis o las estructuras de las tramas, lo único que puedes hacer es que esas tramas transporten valores que tú sí conoces y tú busques esos valores dentro de las tramas. Más o menos acá he hecho una demo de qué fue lo que hicimos aquella vez. A ver, vamos a ver si es que se iba a ver. Creo que no lo iban a ver ahí, ¿no? Ya, vamos a ver acá. ¿Ahí mejor? Sí, oye, no sé si es. Entonces, a ver, vamos a ver acá, les voy a ir explicando mientras va. Ya, primero lo que he montado acá ha sido un servidor básico, como como fuese un netcap. Esto acá es solo para la prueba, porque tanto mi cliente como mi servidor para esta demo están en la misma máquina. Entonces, lo que he hecho acá es simplemente he abierto un puerto que sería como el puerto del autorizador que recibe las tramas. Solo para hacer esta demo. Acá que estoy utilizando nuestro clásico Wyshark. Básicamente, he puesto primero el puerto en escucha, después he puesto mi sniffer, y básicamente lo estoy filtrando únicamente al IP de origen. En este caso sería la caja que está mandando la trama hacia el autorizador. Para no tener que filtrar todo. Simplemente estoy filtrando el origen que yo conozco. Después de eso, acá, esta es la parte importante. ¿Qué es esto de acá? Es un script de Python que simula a un cliente de pago que envíe una trama al servidor de pagos. Primero levanté el servidor y ahora estoy fingiendo lo que hice con el cliente. Yo al cliente le dije, vamos a evaluar tu protocolo, yo necesito que tú hagas una batería de pruebas. ¿Qué es eso? Literalmente compras. Pero no cualquier compra, sino compras con los montos que yo te diga. Entonces, si hicimos compras con 1.11 soles. Básicamente lo que estamos haciendo acá. Es algo muy parecido a esto. Ahí la voy a lanzar. Y acá, miren este detalle de acá. Esto es lo que estaba simulando ese día, pero estaba simulándolo desde la caja. O sea, literalmente me asignaron un horario de una caja con una operadora de la caja y yo le dije, ya, comienza a hacer transacciones de 1.1 soles. Ok, y me dijo, ¿qué más? Haz transacciones de 1.1 soles. Y, ah, miren este detalle. Acá voy a, esta es toda la trama que se va a enviar. Acá la vas a enviar, sí. Y acá la va a capturar, ¿no? A ver, se vio, ¿no? Entonces, después de eso que le dije, haz una transacción de 2.22 soles. De 3.33 soles. Valores que yo voy a tratar de reconocer en las tramas, que yo no sabía cuál era la estructura, pero sabiendo y más o menos parciando los valores con las estructuras, iba a ver cuáles eran donde se movían los valores o al menos iba a poder tratar de inferirlo. No lo sabía. Miren, 3.33 soles, ¿no? Número de cuotas 1, abono en tarjeta de crédito. Y no solo dice abono de tarjeta de crédito, le dice que haga todo. Compras, rechazo, compra, retiro de efectivo, amortiguación de tarjeta de crédito. Todas las operaciones que tenía y yo básicamente iba anotando. ¿La trama necesita capturada, no? ¿No sabe cómo es formada? Yo no tenía idea. Lo que trataba era de descubrir cómo estaba formada y cuál era la estructura de la trama. Entonces dije, la primera transacción, ¿qué has hecho? Compra. Yo apuntaba, compra. 1.1 soles, sí. La segunda, también compra. 2.22. Y a la tercera, abono en cuenta. Ok. Y yo iba anotando cuáles eran las secuencias que ella estaba utilizando para después poder hacer match con mi captura de Yshark y los valores que estaban representados. Entonces, de esta manera comencé a hacer todas las posibilidades que tenía, pero desde mapeando los valores que se iban a enviar. Acá estoy haciendo cuatro operaciones que se están enviando y se están capturando en el Yshark. Y también, como no sé, me acuerdo quién en la mañana estaba hablando, ver las cosas en Yshark puede ser un poco pesado. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Dice, guardé la captura de Yshark, la guardé como un archivo, pero aún así, lo que podemos usualmente hacer con una captura de Yshark es verla a través de Yshark. La podemos ver por ahí, podemos ir viendo, pasándola de Hexa, a ASCII, o más o menos viendo los valores, pero sin salir del Yshark, que es un poco limitado. Entonces, lo que hice fue, la guardé, que eso también es no solo para cajeros, se puede utilizar para cualquier análisis de protocolo. Y después de eso, utilicé Tshark, que básicamente es la versión de Yshark en texto para Linux. Entonces, lo que hice fue que haga un read, una lectura de qué archivo que acabo de capturar acá, con todas mis tramas. Primero capturé todo en bruto en el archivo, pero para sacarlo del archivo de la mejor manera, utilicé Tshark, que lea este archivo y que me lo parcee, basado en qué? En la dirección de la caja que yo conozco. Básicamente, todo el tráfico que venía de la caja que estaba haciendo las transacciones. Y eso de ahí lo metí en un archivo TXT. Acá ya voy a sacar esto de pantalla. Todo eso lo he metido, es un filtro con el IP de origen, los campos, y que vuelque toda esa data en un archivo TXT. Vamos a ver ahora qué es lo que hemos visto en ese archivo TXT. Ahí estoy haciendo la volcada. Y si le meto un CAT a este archivo, le metí un CAT, salía esto. Esto es la trama de cada una de las operaciones. Pero todavía estaba en crudo, porque no sabía qué es lo que representaban. Pero acá, miren acá, ¿se puede ver? Cosas como estas, ¿no? Entonces yo decía, ¿la primera qué era? Compra. Entonces trataba de buscar acá patrones, simplemente buscar patrones. Yo decía, ¿cuáles han sido compras? Dos, tres, cuatro, ¿no? ¿Cuáles eran mis números de captura? Y iba identificando cuáles valores se repetían. Y con eso, sin saber básicamente qué es lo que representaban, ya estaba armando una trama que si veía que realmente no la habían hecho bien, ¿realmente iban a poder ser capaces de saber si era la caja o yo también la iba a poder reinyectar? Si conocían la IP y el puerto del autorizador. Entonces eso fue lo que hice. Primero comencé a analizar bien las tramas. Los valores. Y no solo los de monto, sino también me di cuenta que acá en la primera parte de las tramas estaba la operación. Que simplemente yo agarré, para mí era un texto. O sea, un valor. Capturé los valores y me hice también un pequeño script en Python para que me ayude a analizar las tramas y poder saber si, por ejemplo, si iba así a una modificación iba a poder ser analizada o podría presumir que iba a poder ser analizada por el host que lo tenía que procesar. Entonces, miren, acabo de hacer también una parada. ¿Qué fue lo que hice? Estas líneas de acá, que son las tramas que había capturado, las metí dentro del script. Y el script las comenzaba a analizar. Básicamente lo que hice también fue comenzar a contar simplemente. De tal a tal, asumo que es el valor de monto. De tal a tal, operación. De tal a tal. Y esto de acá, acá también voy a hacer un... un match. Con esto. ¿Cómo fue que lo pude hacer un matching? No solo con la parte de qué operación era y qué monto era, sino también literalmente recopilé todos los tickets de compra y todos los tickets de las operaciones. Y comencé a buscar valores como estos, ¿no? El número de la operación como tal en el ticket, en el impreso. Incluso había valores que no tenían nombre o título, pero estaban impresos. Y esos valores eran los que yo comenzaba a buscar en las tramas. El número de tarjeta, el monto, el número de cajero, el número de tienda. Estaban impresos en los tickets y también estaban en las tramas. Entonces, ha sido un tema nuevamente, no es un tema sofisticado, pero sí tienes que tener el tiempo, las ganas y la dedicación de estar haciendo esto todo un par de noches, un par de días, para comenzar a encontrar algunos valores. Y después de eso, fue que comencé a analizar las tramas. Analizar tramas. Y comencé a hacer algo ya más automatizado. Todas mis capturas, las iba parciando y las podían literalmente analizar. Ah, es abono, es de tanto. Entonces, cuando ya yo vi que esto de acá se podía, ya te había encontrado un patrón, básicamente lo que hice fue comenzar a jugar con el patrón para tratar de modificar ya no este monto y este número de tarjeta, sino poner el número de tarjeta que me habían asignado a mí, porque también es parte de la evaluación que me asignen un número de tarjeta. y comencé a cambiar los valores de monto, por ejemplo. Miren cuántos números me he comido ahí. Y, por ejemplo, también debería cambiar el número de tarjeta para que se haga literalmente, y eso fue lo que hicimos. Ese día, yo comencé con una tarjeta, por ejemplo, con, no sé, 100 mil pesos y terminé con una tarjeta con 2 millones de pesos. Tanto así que el mismo proveedor paró y baneó mi tarjeta. Al final, yo cada vez que hacía una operación en red, inyectaba, iba a un cajero que estaba en la misma tienda y veía el saldo. Inyectaba y veía mi saldo. O sea, usaba el cajero como para el lector de Estado. Y en una de esas voy y mi tarjeta estaba no autorizada. La habían parado, la habían revocado desde la central para que no siga haciendo pruebas. Entonces, acá miren esto de acá, ¿no? Cambié el número de tarjeta y si lo parseo, veo que había cumplido con la sintaxis y me puse otro monto. Y literalmente, cuando se pasó la transacción, el host no autenticó, simplemente validó la trama. Cumplía la trama, los valores eran correctos y me asignó el saldo. ¿Por qué? Porque es lo mismo que pasa cuando tú vas a pagar tu línea de crédito, automáticamente se te resigna el crédito. Entonces, lo que hice fue una inyección de abono en cuenta corriente y básicamente ya cuando había visto que mi cadena estaba bien saneada, lo puse dentro de un script, como todos los scripts clásicos de Python, abro un socket, le apunto al host, le apunto al puerto y le paso la trama. Y eso fue suficiente para que el autorizador de un millón y pico de dólares se coma la transacción y me dé el monto a mí. Entonces, ¿y esto por qué es? Por dos cosas. Uno, los proveedores realmente inconscientes respecto a la seguridad y los clientes confiados en los proveedores. Porque piensan que pagan más dinero es una solución más robusta, más segura. Si cuesta 5 millones de dólares es más segura que la anterior. Entonces, eso fue lo que hicimos. Ya simplemente es un tema nada más de poner la trama, lanzarla al puerto y eso fue lo que pasó. Y no solo pasó en mi caso dentro de esta evaluación. De hecho, en mi país, eso ya nada más va a ser el tema de Python lanzando, miren, fake POS envía trama al autorizador y le envía la misma trama al puerto y ya con eso lo debería conseguir. Pero, esto no solo pasó en mi servicio, sino también en un banco que no sé si utilizaba el mismo sistema que yo evalué, pero miren esto de acá, eso ha sido 2016 abril. Durante una semana realizó abonos simulados. O sea, a mí me suena que es lo mismo. O sea, algún momento hizo un abono, capturó la trama y el web service seguramente, porque eso es una aplicación móvil, lo hizo a través de una aplicación móvil, no validaba y literalmente comenzaba a hacer simplemente un loop y lo comenzaba a repetir. Y, ¿qué fue lo que hizo? Se apropió de un millón y medio de soles que más o menos son como medio millón de dólares en una semana. Pero lo más jocoso de este tema fue que todos los expósitos falsos no fueron advertidos por el banco hasta que compró cuatro carros nuevos y medio millón de soles en electrodomésticos. O sea, así es también lo que pasa en la vida real. Cuando hay fraudes en los bancos, yo he hecho pentesting a aplicaciones de tiendas en línea. Básicamente he hecho vulnerabilidades también de manipulación, simplemente manipulación de parámetros o reutilización de tokens porque ellos agarran, tú haces una transacción y te devuelves un token. Si ese token es válido, aprueba la transacción, pero no cuentan con que yo no puedo copiar ese token y volver a pasar una transacción inválida y pasarle el token válido y también se lo come. Como el token cumple, es una autorización válida. Entonces, todo ese tipo de cosas. Y ese tipo de acá, a él pasó cuando compró los carros. En mi caso, yo dentro de esta evaluación que hice esas tiendas en líneas, compré televisores, compré un par de champanes, compré celulares de alta gama, compré todo lo que, laptops y todo el tema. Después, todo eso lo tuve que devolver desgraciadamente al cliente. Pero lo más interesante fue que cuando me los vinieron a traer a mi casa, me tocaron el inter y me dijeron, señor, ¿se encuentra señor Pentester, Pentester? Que había, esa, por Dios, es de la vida real. No, 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 no. También es parte de los procesos. O sea, yo cuando me había registrado en esa tienda en línea, en ese momento, siempre pongo, o sea, el usuario cuando también entra un sistema y me creo un usuario para hacer mis evaluaciones o accedo a un sistema para crearme un usuario. Pero usándome, yo utilizo el Pentester. Entonces, en ese registro había puesto usuario y apellido Pentester, Pentester, todo era Pentester, Pentester, Pentester. Y cuando me vinieron a mi casa, señor, el señor Pentester, Pentester, yo digo, ¿qué? No, le venimos a dejar un encargo, o sea, un pedido. Eso ya, me lo llegaba, le tomé foto, lo incluí en el informe, todo el rollo. Después, como de cuatro meses, tuve una llamada de mi cliente, diciéndome si por ahí tenía información de los números de operaciones que se habían realizado para hacer esas compras, porque básicamente no lo podían descargar de su sistema porque no lo encontraban. ¿No? Entonces, ese es el tema. Las auditorías no van por los sistemas, sino es cuando le falta plata. Hace un cruce a fin de mes y si falta plata, ahí es cuando comienzan a ver hacia atrás de dónde fue que saltó este tema. Otro tema también importante y bien interesante y eso justamente me han pasado cuando salgo del país de viaje, también me han dado charlas, es este tema del stand-in processing. Los que trabajan en banca o los que son emisores de tarjetas tienen ciertos niveles de aceptación. O sea, si Visa le da la marca a tu banco para que emitas tarjetas Visa a tus usuarios, tú no puedes dejar que el usuario no pueda sacar plata. ¿No? Se deja entender. O sea, si tú le das una tarjeta y el usuario no puede, por ejemplo, y eso se cumple cuando está mucho fuera del país. No es dable, por ejemplo, que yo viaje a Colombia desde Perú y traiga usualmente mi tarjeta para hacer mis compras y que yo esté en una gasolinera o en una farmacia y no pueda comprar. ¿Sí? O sea, sería un tema literalmente jugaría en contra del negocio porque es lo que pasa. No sé si ustedes cuando viajan, yo tengo un banco, una de mis tarjetas, pasa en todos los bancos, en todos los países, nunca me la han rechazado. Otra tarjeta de mi otro banco que es el que usualmente uso, a veces que voy y rebotan, no, no, señor, no se puede, no tiene otra tarjeta, saco la verde y se pasa todo. Pasa todo. Incluso un par de veces que he estado afuera, mi tarjeta es de débito, mi tarjeta de débito es verde, mi tarjeta verde es de débito. Yo agarraba e iba a comprar en una tienda en Gringolanda o donde sea y me decían ¿es débito o crédito? Yo les decía ¿es débit? ¿es débit? ¿sí o no? Entonces, tú agarras y le dices ¿es débito? No, no pasa y ellos mismos te dicen vamos a probar como tarjeta de crédito y yo no, pero si es débito no va a pasar no, ya va a haber ¡Jua! Y pasa como esta se le está haciendo pasar como tarjeta de crédito pasa sin PIN pasa con firma y me hacían firmar y decía algo está mal aquí ¿cómo me pueden estar sacando plata de mi tarjeta de débito sin mi PIN con mi firma? Eso se llama Stand Int básicamente lo vamos a ver ahora cuando vea la señora Visa le dice tú tienes que al menos pasar el 80% de las transacciones tienen que pasar y si no pasa yo te multo porque si no vas a estar jugando en contra publicidad negativa de mi marca y los clientes van a preferir irse a Mastercard por ejemplo que ellos sí siempre pasan y nunca tienen problemas como vamos a ver ahora ese Stand Int autoriza aunque tu autorizador de tu banco esté caído ¿qué pasa si es que agarran y te hacen una denegación de servicio o se malogra tu autorizador y ninguno de tus clientes en teoría podría sacar plata? cuando se cae tu autorizador automáticamente switchean a ese sistema de de Stand Int así se llama entonces Visa automáticamente autoriza transacciones de tus clientes si tu procesador está inactivo antes de autorizar la transacción Visa revisa el file que tú has especificado los límites de tus transacciones y las autoriza básicamente ¿qué es lo que hacen? claro no te puedes comprar un Mercedes pero sí puedes sacar montos bajos menos de 100 dólares menos de 200 dólares que es lo que tú valerías en un restaurante todo lo que podrías pagar en una farmacia una gasolinera esos gastos pequeños cuando están fuera de tu país y automáticamente se van al estándar y son autorizados sin llegar a tu procesador y estos de acá se dieron cuenta ¿y qué fue lo que hicieron? en un cliente mío habían hecho un fraude desde Brasil habían pasado una gran cantidad habían pasado como algo de 60 mil dólares en 3 días 4 días de transacciones pero ¿qué era lo interesante? primero comenzar a empaparse un poco que cómo es que hacen esta comunicación entre los autorizadores y los medios de pago tienen un estándar que es el ISO 8583 que define las tramas y los campos que tienen que ir en estas tramas son tramas definidas entonces dentro de estas tramas definidas al leer el manual como debemos hacer había un campo que era el entry mode que básicamente cuando el entry mode tiene valor 0.5 era que es tarjeta con chip al cliente ¿qué le habían pasado? 0.54 o sea tarjeta con chip pero el cliente nunca ha emitido todavía tecnología con chip sus tarjetas no tienen chip y le estaban llegando transacciones marcadas como chip cuando llegaban transacciones marcadas como chip como su propio autorizador porque le estaban llegando hasta a su autorizador no sabía qué hacer con eso porque estaba un error no manejado no respondía y al no responder era como sistema caído autorización automática entonces automáticamente todo lo que venía marcado con algún valor extraño no respondía y automáticamente se autorizaba y con eso fue que hicieron el fraude y ya temas más mundanos y también ya otro vector interfaces USB expuestas más del 60% de los clientes que he ido a ver tienen interfaces expuestas y hay cosas que ya son de verdad graciosas y también es parte de la curiosidad de la gente que ve temas de seguridad informática son gente de verdad curiosa y apasionada yo cada vez y mi mujer también me dice que soy un enfermo porque cada vez que vamos a comprar al centro comercial vamos a comprar a la ropa y yo veo que hay un técnico que está cerca de alguno de estos dispositivos de pago o de consulta de saldos me quedo ahí chequeando me quedo viendo cómo es que la manipula y en una de esas me gané el pase de que simplemente el tipo iba con un desarmador estrella le sacaba la parte del costado y ahí estaban las interfaces USB debajo de una planchita de metal con su tornillo entonces básicamente también aprendí de leer los manuales y ver dónde estaban a veces no están visibles pero simplemente es cuestión de sacar un tornillito y están ahí o sea la protección es el tornillito con su plancha de metal pero la interfaz está activa entonces también vimos y también es parte de lo que uno debería chequear el tema de las interfaces USB y no solo las USB se han encontrado hasta las BIOS activas y literalmente pinchamos un USB un USB con un un bootable y literalmente comenzó a bootear ese día realmente lo único que me faltó porque yo pensé que de verdad no lo íbamos a hacer era llevarme un Pac-Man o un tema así en video dentro de mi bootable y haberlo ejecutado ahí eso es lo único un Tetris algo así pero eso acá no solo pasa con cajeros tipo de hecho de carga frontal de carga NSR en varios tipos de proveedores y de vendors encuentro ese tipo de malas prácticas y entonces también son proveedores que han pasado certificación PCI y clientes que han pasado certificación PCI pero nuevamente han pasado tres o cuatro cajeros que los han armado para esas auditorías y cuando vamos a revisar otros cajeros literalmente encontramos esto esto de acá ya podemos entender qué es lo que pasa también con los ataques de malware yo de esto de acá me puedo montar el disco lo puedo llevar examinar ver cómo funcionan sus aplicaciones y después de eso también incluso si he podido montar eso también he podido inyectar el malware montar su disco grabar el malware modificar los registros que me dé la gana o hacer la persistencia que necesite y dejar el disco ahí montado entonces Binders en dos sentidos los clientes realmente ser conscientes de esas infraestructuras y que sus proveedores son las peores vulnerabilidades los proveedores que realmente no son conscientes de la seguridad sino hacen las cosas simplemente por el cheque mensual y también cosas como estas simplemente leer el manual y esto acá si ustedes lo prueban van a ver que en la mayoría creo que el 90% de los POS de mano mantienen sus claves por defecto y literalmente como como hago para poder entrar a esto lees el manual en el manual del operador de soporte te dice como tienes que entrar el password presionar 1 alfa que son los botocitos morados este código ingresar te pide la clave ingresas la clave y estás como administrador de los POS que también el año pasado ya han habido varias noticias y varias conferencias respecto al tema de manipulación de las aplicaciones de los POS tienen firmas pero también hay evasiones que hacen de hecho no he llegado a hacerlo porque los clientes no me lo permiten pero también incluso en ese tipo de POS también vimos que las interfaces expuestas se podrían esnifiar y pasaban los datos de la tarjeta en texto plano Merchant Cart o sea que si yo esto de acá lo cambio ese depósito se podría hacer a otra cuenta no lo he hecho porque no me dejan pero lo asumo al ojo que si debería poder ser viable entonces vemos que esos tipos de infraestructuras realmente no son tan seguras como uno piensa y esas son algunas de las opciones que les doy o algunos de los temas que yo he podido realizar que creo que sería interesante que lo incluyan en sus evaluaciones de caras a sus proveedores que nada más no les escanee los puertos sino también en caso de que ustedes hagan una evaluación tengan algunas ideas bajo la manga para que puedan tener algún tipo de hallazgo interesante la mayoría de incidentes no implican vulnerabilidades sofisticadas muchos de los proveedores nuevamente como decía James no han puesto el tema de la seguridad informática dentro de sus prioridades y esto no termina ahí porque de hecho cada vez vemos también ataques más sofisticados basados en malware y también el ataque ya también lo clásico atacar al proveedor que te da servicio para con eso entrar a tu caja no necesitan alguna consulta alguna pregunta son preguntas para también la licencia o venga más bien haz tú las preguntas primero y luego si dudas o cualquier cosa hola este el lo que dices de standing de cuando se cae el el autorizador es algo similar al ataque nuevo que está pasando de post offline no el post offline básicamente también es ahí hay captura de la trama y reutilización de la trama en este caso básicamente es por ejemplo en el standing yo también podría hacerle una denegación de servicio al autorizador y el standing también autorizaría no necesariamente es que yo tenga que reutilizar la trama válida la captura válida de la tarjeta con chip por ejemplo sino simplemente es cualquier evento que se dé que el autorizador dé un error no manejado y no responda o la carencia de la respuesta del autorizador entonces es un un control del negocio automático de autorización de transacciones ¿hay alguna forma de evitar lo de standing o lo del post offline? ¿de evitarlo? sí es que eso acá nuevamente la prioridad en estos casos no es la seguridad informática sino el negocio versus lo que implicaría que tú bajes por ejemplo tus montos de standing o sea que tú digas solo van a pasar transacciones de 5 dólares y que pasen una al día versus lo que van a perder como negocio no lo van a hacer o sea más es lo que van a perder como negocio en poner controles más restrictivos que lo que usualmente les pasan por fraude así es como manejan usualmente los bancos los bancos todos los bancos tienen fraude permanentemente pero su fraude es de hecho una una parte menor de su negocio que es un riesgo asumido mantienen esos por ejemplo esas tiendas en línea que yo he evaluado venden millones de dólares al mes y aún así a veces arrastran vulnerabilidades por meses y no las parchan porque dicen si ganamos plata y nos roban poco y cuánto entonces a mí le dicen y si lo parcho cuánto me va a costar es que tenemos que hacer un servidor de aplicaciones tenemos que hacer web services y una integración y cuánto me va a costar pero que la consultoría que nada y cuánto me va a costar no sé 150 mil dólares no cuánto nos ha robado en el último año 50 mil no déjalo como está es así funciona así funciona entiendo muchas gracias que pena molestarlo yo quería preguntar si hay los boletos para el parqueadero no me entiendo mire sabe que lo más interesante es que lastimosamente lo que usted está diciendo tiene razón voy a contar un caso no voy a decir la peculiaridad pero para un banco colombiano hace unos 12 meses un cajero se infectó tenía un error en un virus un bbs y cada vez que usted votaba el billete de 50 mil pesos en el pago de la tarjeta le salían 200 mil pesos el cajero duró 15 días así entonces esa es una de las situaciones la segunda no digo cuál fue la segunda y el solito fue la segunda la segunda de las cosas o sea que fue lo que pasó de un de un banco muy conocido aquí resulta que de un correo corporativa de cuenta directamente del banco enviaron un correo con una rescripción del sitio web sobre su tema de cajero virtual el cajero virtual llevaba desde las 8 de la mañana funcionando sin querer una persona que conocía creyó que lo que el cajero le estaba haciendo la pregunta era respondió y para verificar todo el sistema pues definitivamente le tumbaron un dinero efectivamente que fue la situación que la copia del software que fue bajada con Tracar fue bajada a las 6 de la mañana y eran las 12 del día y ni siquiera la empresa o el banco había reportado la falla en virus total significa que tenían una copia exacta del sistema y llevaban 6 horas y cuántas personas habrán caído en ese mismo cuento porque el correo venía de una cuenta corporativa no llegan a esos controles los bancos que veo acá en distintas latitudes no llegan a tener esos controles uno pensaría que realmente siendo infraestructura que maneja dinero o sea millones de dólares o al menos cientos de miles de dólares en cajeros cargados deberían tener controles mucho más sofisticados pero no los tienen realmente y el otro dato fue que yo escribiendo el informe con el cual yo les apunté las pruebas en el cual yo hice el reporte de virus total en el cual yo envié el archivo de todo el sitio que ellos estaban bajando porque tumbaron hasta la dirección o sea el displacement el patch disclosure era exactamente el mismo del grupo no, del grupo no, nada era el mismo el pez muere por la boca era o sea olvidemos esto déjala ahí mejor tío entonces era el mismo ayúdeno oigan entonces era el mismo que tenían en la página original la única diferencia eran dos dígitos y no era porque el patch disclosure estuviera de primeras sino porque la ruta de descripción la única razón que le cambiaba eran los datos finales y tenía una redirección por active phishing y ese sitio duró seis horas así se hicieron las peleas y para colmo la respuesta del grupo fue que no vuelvan a decir eso puede ser cualquier grupo entonces la respuesta de ellos fue que porque la persona había confirmado los datos pero realmente la falencia fue de ellos y lastimosamente eso va a hacer caer en una situación que uno se hace la pregunta de hecho al banco no le interesa tu dinero no le interesa tu seguridad le interesa su dinero exactamente esas vulnerabilidades son vulnerabilidades que muchas veces también afectan a clientes finales que realmente al banco les es transparente y ahora pues tengo otro de los datos chéveres o sea un datico técnico resulta que con todo ese tema de que Microsoft le tocó ampliar el licenciamiento a Windows XP por el tema de las ATMs muchas de las ATMs que han llegado nuevas y remejoradas todavía manejan en el mismo sistema entonces para colmo de esa situación resulta que hay ciertas ATMs que son ATMs inteligentes entonces usted presiona más de seis veces el mismo clic sobre la misma pantalla generando un error el sistema se bloquea y que queda la pantalla de Microsoft Windows XP con el Firewall desactivo ah mira es un buen dato está bien está bueno está bueno está bien el banco ¿no? sí también para no lo lo primero que que quería decir era que como tú dices aunque PCI DSS es el estándar pues de de seguridad que sacan las franquicias eso prácticamente todo el mundo lo paga por la galleta inclusive los mismos bancos conozco un autorizador pues esta vez si yo no si yo no voy a decir ni dar pisos que aunque la norma dice textualmente no almacene el CB2 se almacena por 24 horas para devoluciones claro y también así como dice que no se mantengan credenciales por defecto no usuarios por defecto y como lo que tú decías pasando el pan completo sin cifrar eso todos los equipos que procesan o almacenan tarjetas o están en la movida del procesamiento de las tarjetas deberían ser segmentados en redes distintas y eso tampoco se cumple entonces es lo mismo que la 27000 y que cualquier tipo de auditoría de seguridad de la información que básicamente es un documento que está almacenado en un gabinete de no se sabe de dónde pero si realmente eso no se lleva a la vida real no vale de nada es una falsa idea de seguridad te quería hacer una pregunta ¿el Start By Process también afecta en el caso de las transacciones a través de internet? en el caso por ejemplo de las pasarelas de pago? las pasarelas de pago como tienen una interfase web usualmente lo que usualmente se hace ahí es manipulación de los parámetros de la aplicación web me han tocado bancos que por ejemplo en el home banking literalmente pasaban las dos cuentas la de origen y la de destino entonces tú nada más cambiabas la cuenta de origen y le quitabas la plata a otra persona y te la depositabas a ti o hacías una transacción basada en un token de validación que se podía reutilizar pero básicamente todo lo que se va a pasar en las webs va a ser manipulación de parámetros análisis manual compra eso sí o sea tú para hacer una evaluación necesariamente tienes que tener una tarjeta válida y hacer compras válidas tú con eso analizas lo mismo que vimos hace un rato veo mis tramas de cuáles fueron transacciones válidas cuáles fueron transacciones inválidas la trama casi la misma solo hay algunos valores que van a ir cambiando que yo voy manipulando y usualmente lo pueden atracar la y hay fenómenos también por ejemplo como el de Netflix en Netflix tú pasas un pan válido así no se ha emitido y tienes un mes gratis gratis en Netflix y también de hecho lo mismo pasa en varios de los autorizadores de pago en línea o sea hay un algoritmo que es para sacar las tarjetas que es un LUN, LAN algo así que es un algoritmo para saber si la tarjeta es válida simplemente tú agarras te das un PHP con ese algoritmo y valida al menos esa autenticación o sea tú tienes una ventana de pago en línea el primer punto es que si tú no metes una tarjeta válida no te deja pasar pero entonces tú agarras cualquier tarjeta generada por ti mismo que es válida para el algoritmo y ya te deja pasar y después manipulas y con eso ya haces la transacción con tarjeta inválida Muchas gracias Bueno, primero pues gracias por esa conferencia estuvo muy interesante el tema yo quería compartir algo que me pasó hace poco que va muy de la mano con lo que hablabas yo creo que con todas las conferencias primero que no nos confiemos de que si es una entidad bancaria o una empresa va a estar seguro y lo que acabas de decir ahorita que al banco le interesa es tu plata no tu seguridad yo fui a abrir una cuenta bancaria con mi esposa y cuando estábamos abriendo los asesores hablan y dicen no hay mucho papel para imprimir y el otro le dice utiliza papel reciclado papel reciclado se entiende es como un papel que ya imprimieron por un lado entonces el otro lado está limpio y lo imprimen yo pensé que le iban a usar interno el caso es que cuando terminamos las cuentas el resumen y los costos y todo lo entregaron en un papel que ya tenía algo al otro lado cuando lo giré había movimientos de una empresa pude ver sus cuentas cuánta plata manejaban y una póliza de seguro de una persona nada tachado tengo su cédula su teléfono su familia entonces alguien que tenga ingeniería social vea yo sé cuál es su esposa su hija sus edades y ahí no hubo nada tecnológico si de hecho no todo es tecnológico en esta parte de acá también es como le decía los procesos como es posible que aunque yo pueda vulnerar el sistema a un despacho de un artefacto sin haber hecho ninguna validación por ejemplo del DNI al menos en realidad la seguridad también mi vector es la seguridad informática pero realmente la seguridad es cross a varios temas que no son de seguridad informática sino de seguridad en los procesos y en las personas y en todo lo demás a ver Mauricio conocí un caso similar a lo que explicabas de un banco en Ecuador habían inyectado en las tramas un carácter especial habían días anteriores del atraco habían estado intentando inyectando el carácter especial y en tres días se sacaron un millón de dólares ahí yo ¿cómo identifico? o sea mi pregunta es ¿cómo identifico que quizás fue el banco que te contrató generaron ese autorrobo tú sabes que también se pueden cambiar las IP y todas esas cosas o alguien de los que te venden los ATM o sea ¿cómo identificaba ahí yo quién o cómo se causó ese robo? Sí, eso es un tema de investigación justamente nosotros también estamos en un banco en Perú que ha tenido un incidente bien particular que tarjetas que habían sido emitidas el día anterior habían estado en incidentes de seguridad y no solo había un patrón de tarjetas del día anterior sino también tarjetas emitidas anteriormente básicamente ahí lo que se tiene que hacer es una reunión y se tiene que literalmente llevar el diagrama de las soluciones que han tenido hacer una investigación un cruce de información de todas las tarjetas que han sido afectadas y ver sacar un perfil los vectores o los canales que han utilizado para con eso comenzar a literalmente investigar el hecho pero muchas veces ese tipo de fraude no llega a mayores lo único que hacen es inician la gestión del incidente para cerrar formalmente el incidente para que no se quede abierto al incidente por eso es un tema de seguridad y de información pero que de ahí vayan a acoger a la persona difícil es difícil y como el banco cobra por su seguro a través de su seguro y claro aparte el banco prefiere ni siquiera hablarlo cuando yo le digo a los bancos cuando he ido digo oye porque ustedes no correlacionan información esto que pasó en este banco ellos saben por sus contactos que han sido atacados también otras cajas y otros bancos y todo el mundo lo sabe es un secreto a vos y si todo el mundo se cae a la boca y nadie lo reporta a la policía porque puede jugar en contra en tema de la imagen del banco pierden más bueno yo como un aporte he visto aquí en la ciudad y también en Barranquilla de donde soy he ido a varias entidades bancarias y si nos damos cuenta cuando estamos hablando con la asesora en algunos bancos tienen la CPU y encima tienen la pantalla y los puertos que vendría siendo el ataque 2 quedan a disposición de nosotros y muchas veces ellos se levantan van y nosotros nos quedamos ahí fácilmente podemos una USB con algún trollano o alguna backdoor hacer pivoting y entrar al servidor principal entonces vemos que a pesar de que intentan invertir mucho dinero en seguridad cajas fuertes y todo dejan como lo más obvio sin proteger y también eso es porque mucha gente sin falta de respeto a algún oficial de seguridad se preocupan en tener su carrera de oficial de seguridad basado en CISA en CICM en ISO líder 27000 en temas de seguridad de la información pero como vas a gestionar seguridad de la información y controles de seguridad informática que vas a tener que implementar si no tienes claro realmente como funcionan las cosas entonces por eso que agarran va un vendor y le dicen mira tengo una solución que te va a poder mapear o va a poder machar todos tus controles y le venden el cielo el moro y todo el tema y como no saben por literalmente ignorancia compran ese tipo de soluciones que en realidad no sirve para nada y dejan los puertos expuestos a cualquier tipo de acceso por ejemplo que es lo que yo he visto en un banco en Lima literalmente no sé si acá Soldimix masilla espóxica pegamento duro ¿ya? masilla dura espóxica eso lo han metido en los USB ese es un buen tipo ese si sabe ¿no? o sea literalmente en las cajas que están de puerta en las operadores de atención yo he visto que le han puesto masilla ¿no? entonces ese tipo si sabe ¿no? eso ya mata todo ¿no? porque realmente ¿quién va a o sea tienen que utilizar los puertos USB de la parte posterior de la PC? no los elimina ni siquiera los elimina por el sistema sino físicamente muerto el perro muerto la rabia así así debe ser